En el operativo adelantado en la vereda El Guarango del municipio de la Unión, la policía destruyó un laboratorio para el procesamiento de coca. Se estima que en el lugar se cristalizaban aproximadamente 300 kilos mensuales, que luego saldrían al mercado internacional. Y se desmantela una infraestructura de alrededor de 30 millones de pesos. Los constantes operativos de las autoridades en este municipio hoy permiten que sus habitantes sientan mayor tranquilidad. En estos días ha mejorado mucho la seguridad, aunque sí hemos visto muchos hurtos de vehículos. Esto por acá ha cambiado mucho, primero sí se veía muchas cosas, pero ya por aquí es muy bueno, por aquí ya no se ve nada. Ya hace días que no hay, por ejemplo, robos ni atracos ni nada. Pero mientras esa es la percepción, otras problemáticas han sido detectadas, pues este municipio estaba sirviendo para nutrir el microtráfico en la región, ya que en pasados días fue hallado un cultivo con aproximadamente 10 mil matas de marihuana. Con el laboratorio lo que nos dicen es que muy posiblemente la producción iba al mercado internacional, ya con el cultivo de las matas de marihuana, así es, hablan pues para el mercado de la región del oriente antioqueño. Mientras las acciones de las autoridades han sido contundentes, se hace un llamado de la comunidad a denunciar, pues con los últimos hechos la administración municipal pagará recompensa por la efectividad de la información. Para Teleantioquia Noticias informó Paula Bernal, conectada desde La Unión.